No, no sé lo que pasó Porque se terminó Aquel amor bonito que juraba se acabó Tal vez lo nuestro fue un error No sé qué sucedió Porque al final de cuentas todo, todo terminó Nunca me dijiste amor Que todo esto era un juego Nunca pude imaginar Y por eso estoy sufriendo Nunca me dijiste amor Que todo esto era un juego Nunca pude imaginar Y por eso estoy sufriendo Donde se quedaron mis besos Y todos mis sueños El amor que me fingías Ya se lo ha llevado el viento Aquí solo me quedé Con tu juego de amor Triste, derrotado y llorando por tu amor Nunca me dijiste amor Que todo esto era un juego Nunca pude imaginar Y por eso estoy sufriendo Nunca me dijiste amor Que todo esto era un juego Nunca pude imaginar Y por eso estoy sufriendo Nunca pude imaginar Nunca pude imaginar Nunca pude imaginar Gracias.